Escribo mensajes todas las noches Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande, de abajo me pesa No pienso humillarme pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Ya me mordí uno, yo ya no la busco Donde se las firmó, que hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto, porque estaba en serio En este perfil nos rogamos y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar creyendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al tío Yo no las puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar con las ganas de dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos como se los daba Se va a quedar creyendo Porque yo ya no quiero Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al tío Yo no las puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más De mí Mejor cerrar los ojos cuando tú pasaste Y abrirlos la primera vez que me besaste Pa' ver tus intenciones Y tomar precauciones Debe decirle al corazón que no te necesita Pero no me ayudaste siendo tan bonita Andaba distraído Y de haberlo sabido No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Y se enrede entre tus brazos como lo hice yo Y esto es Matiz Y esto es Matiz Su compa Karim León Ya, 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 ya Te vení Pasando con el güey que vino a reemplazarme Quisiera tener chance de poder contarle Que busque otro camino Si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y estos ojos que te vieron ahora no más lloran Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo En mi mente estas como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel Y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en pie Y sentirte cerca de nuevo O saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente el fin Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismal Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Tú tan mal mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Hoy Dice Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tus ganas A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú, silente y sutil Entre cada átomo Que entre cada célula Vives tú Tú, silente y sutil Te escribo mensajes Todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual Quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi perco El alma le vuelva El alma le vuelva De abajo me pesa De abajo me pesa Quisiera pedirte Y donde te extraño Y donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelvas El alma le devuelvas Y no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí Llegó este asunto Ya me muerde el loto Porque estaba en serio Orgullo de Zorapa Su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil Nos rogamos Y palabras tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Criendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Y al fin yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar Con las ganas De dormir En mi cama De despertar De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Criendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar jugándole Y al fin yo las puedo Y al fin yo las puedo No es por acá Pero aquí siempre te prueban Siempre vuelven a pedir más Te vi Mejor cerrar los ojos cuando tú pasaste Y abrirlos la primera vez Que me besaste Pa' ver tus intenciones Y tomar precauciones De vivir De vivir De vivir Decirle al corazón Que no te necesita Pero no me ayudaste Siendo tan bonita Andaba distraído Y de haberlo sabido No estaría sufriendo No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y esos ojos que te vieron ahora no más llorar Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Y esto es Matiz Su compa Karim León Te vi, paseando con el güey que vino a reemplazarme Quisiera tener chance de poder contarle Que busque otro camino, si a mí me hubieran dicho No estaría sufriendo como estoy sufriendo ahora Lo que tú me hiciste fue un abuso a mi persona Yo tan inocente que jamás tomaba Ahora este dolor no me lo quita nada Y estos ojos que te vieron ahora no más llorar Da coraje que este amor por ti no me abandona Y el que traiga ganas de perderse en el alcohol Que se enrede entre tus brazos como lo hice yo Oh, 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 oh Me tienes aquí como que eres tú Vienes y desplazas a mi soledad, me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel Y verte a mi lado mi necesidad Dejarte o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en pie Y sentirte cerca de nuevo Saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada atón Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil Entre cada atón Entre cada célula Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Es inevitable Te has vuelto mi mirada Y te has vuelto mi espada Y te has vuelto mi espada Que tu cuerpo no me dejas ir Y tú, adherido a ti Entre cada atón Entre cada célula Y es que has vuelto mi espada Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tus ganas Tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Tú, silente y sutil 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!